Ya que no importó nada que le engañara Hoy somos panas de noche Cambia esa cara y no esté tan rara Más bien disfruta del roce Dame tu lista de poses Voy a curar tus dolores Si quieres baby entonces El deseo es mutuo y lo sabes Ay ya, porque tú te complicas Y ahora estás libre y soltera Rumeando, bailando, me llevas Ay ya, como una señorita tan bonita Anda tan seria Conmigo se olvida Y también, conmigo se siente mujer Oh, ah, oh Cuando ella se mueve la disco explota Buena tempo y se pone bien loca Todas se envidian Como baila y de todo se olvida Acércate paso a paso Hagámonos caso, caso Acércate paso a paso Conmigo se olvida Se enreda Te enreda Te enreda Te enreda Te olvida Te olvida Te enreda Ya que no importó nada que le engañaras Hoy somos panas de noche Cambia esa cara y no estés tan rara Más bien disfruta del roce Dame pulita de pose Voy a curar tus dolores Si quieres, baby, entonces El deseo es mutuo y lo sabes Ay ya, porque tú te complicas Y ahora estás libre y soltera Rumbeando, bailando, me llevas Ay ya, como una señorita tan bonita Tan seria Conmigo se olvida Se enreda 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 ¡Gracias!